Oye esta melodía Escucha y baila Siga el ritmo Siga el ritmo Siga el ritmo Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila Esta samba no se olvida Es como una tempesta Todo el día te atropea Y te vuelve loca, loca Esta vez amigo baila Sígueme, soy tu guía Mira todo el movimiento Que hago con mi cuerpo Siga el ritmo Siga el ritmo Siga el ritmo Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila 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 Olé, 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 olá, la samba baila Olé, 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 olá, la samba baila Olé, olá, la zamba del diablo Olé, olá, la zamba baila Olé, olá, la zamba del diablo Olé, olá, la zamba baila